hola a todos chicos y bienvenidos un día más a mi canal hoy vamos a probar este maravilloso juego que se llama raid 4 para playstation 4 tengo el raid 2 tengo el raid 3 y ahora vamos a ver un poquito el raid 4 para todos aquellos que lo queráis ver hay una oferta está por 10 euros en la playstation store a mí me ha hecho bastante ilusión este juego tan barato ahora como viene navidades pues supongo que tendrá un poco más de tiempo para poder jugarlo así que nada aquí estamos haremos alguna comparativa también por lo que he visto es un juego que hace aproximadamente tres años y bueno recuerdo que ya salió a la venta el 4 hasta la venta al 5 también bueno que para verle tampoco hace falta que sea última generación pulsamos cualquier botón acceso en línea a seguir utilizando los servidores de vale enfoque tal que esto nunca tocó nada así que lo único que sí que vamos a tocar va a ser un poco no queremos música en menú vale música en las repeticiones como que tampoco efecto viento sí y efecto sonido del menú vale te damos la bienvenida raid empieza tu aventura en el mundo de las carreras sobre dos ruedas y cimienta el camino hacia el éxito elige tal tal bueno eso ahora yo creo que ahora lo iremos viendo aquí nos vamos a dar a continuar y nos vamos a pasar con el número 99 no número 99 no vamos a ponernos nuestro número nacionalidad de italia vamos a poner España España masculino masculino me gusta el estilo 2 más que nada por las cejas más grandes pilotaje equilibrado vale 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 en un momento supongo que se podrá hacer cambios todo eso sería nuestro avatar un poco completo porque yo recuerdo que había podías elegir diferentes tipos de cara diferentes tipos de boca diferentes tipos en fin un avatar un poco más completo supongo que esto de esta primera carrera será para ver el nivel vale prueba de registro vale configuración de la moto completa cualquiera de los objetivos para finalizar la prueba configuración de la moto vale bueno por ahí nos pone 1.3 1.11 1.24 1.24 tan solo lo queremos ver eh no vamos a hacer nada sigue siendo estilo ride o sea dentro de que dentro de que bueno intenta ser un poco más simulación sigue siendo bastante arcade eh no pero menos arcade que el anterior eh del otro 2.14 2.22 2.25 1.25 2.25 1.25 2.25 3.25 4.25 5.25 Todo esto es porque me he caído, claro. Bueno, así no vais, pisas arena y no pasa nada, o sea, te tendrías que ir directamente al suelo, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! Bueno, no hubiéramos podido conseguir la de oro, si lo hemos querido. Vamos aquí a continuar. Es una Yamaha, muy bien. Yo creo que esta va a ser la primera moto que nos den. Lo que me gusta de este juego es el lujo de detalle que traen todas las motos. La Yamaha IZF, la R6. Muy bien. La Liga Regional de Debut. La Liga Europa compite en circuitos históricos del viejo continente como Donington, Muguelo y el innominable Nürburgring. En la Liga Regional de Europa tendrás que competir con rivales impetuosos procedentes de más de cinco naciones y dispuestos a cualquier cosa por ganar. Una vez elijas la región inicial, no podrás unirte a otras hasta que consigas acceso a la Liga Mundial. Bueno, esta es Europa, esta es Asia y América. Yo creo que vamos a empezar por Europa. Bueno, la forma de juego es un poco distinta, eso sí. Ya no es ahí poder elegir el que tú quieras. Te aguarda una revolución en el mundo de la conducción y las motocicletas. Se ha incorporado un nuevo modelo físico capaz de imitar el comportamiento de los pilotos en las motocicletas con gran cantidad de detalles. Además, el desgaste de neumáticos está activo y tu estilo de conducción afectará de una forma u otra. La conducción agresiva genera un mayor desgaste. Mientras que la conducción suave permite que los neumáticos duren más. Trabajas, vas a tener que reunir todo tu talento para afrontar carreras nocturnas y temporales inesperados. El nuevo sistema meteorológico permite recrear la climatología y luces diversas para las carreras que sean realistas y todavía más espectaculares. Bueno, luego hay carreras de resistencia y luego puedes personalizar la moto. Eso sí lo había. ¿Quieres competir en el modo trayectoria o en el menú principal? No, vamos a ver el modo trayectoria. El único juego que tenemos desbloqueado es la Liga Europa. Hay que sacarse un carnet y todo. Pues está guay. Han combinado el formato. El otro formato era muy pesado. Venga, competimos aquí, chicos, en el circuito de... circuito de gran premio. Ah, el Brad's Hat. Con la Yamaha. También puedes crear circuitos. No, está bien, está bien el juego, eh. Me ha dejado ahí un poco la pista para verla. vale, ya. para el sol de la tarde con 500 grados. Esto es el carnet, a ver que consiste aquí sacarse el carnet, estamos todos expectantes. No sé, le falta como un poco más de sensación de velocidad, no sabía cómo explicarlo. No, 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 no. Porque yo creo que sí que podemos conseguir el primer puesto aquí. Se me ha cerrado ahí. Se me ha cerrado ahí. No. 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 Vamos a ver. que más podemos hacer aquí vale pues bueno hemos desbloqueado aquí bueno aquí ya se ha quedado guardado el que no ves ahí abajo donde puede controlar el reloj en la parte inferior derecha ya tenemos plata muy bien pues vamos por aquí no sé si poner un cambio de marcha manual y lo vemos también tiempo de carga ha mejorado también que antes era soporífero muy bien no puedo hacer aquí transversión lo tengo puesto me tengo que ir a opciones de juego no de esta aquí no 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 ha frenado ha frenado solo eh que guay freno motor como siempre os puedo dar la lista de reproducción de este raid 3 en este gameplay para que la podáis ver hay unos gameplays que están muy chulos y raid 2 raid 2 vamos prácticamente lo tengo entero terminado no 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 vamos a continuar porque no hemos conseguido mejorar nada así que nada nos no no ah mira aquí ya a partir de aquí es otra contrarreloj y ya lo vamos a ver son tanda de circuito, prueba de circuito y contrarreloj, si queréis terminamos aquí, venga, New Journey, ¿qué tipo de probáis? Y nos estaba viendo que tenemos el desgaste de neumáticos desactivados, pero aunque lo tuvimos activado da igual porque es una vuelta. Estaba probando ahí eso también. Bueno, así he terminado el tercero, cayéndome. Estaba probando las marchas, ya está, pero tenemos que ir a mejores, venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí me he estampado antes. Ya era igual. Claro, es que ahora es una KTM, ya no es una Yamaha. Está ahora desbloqueado, o sea, se desbloquea igual, ¿no? De la misma forma. Vale, chicos, pues nada, lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente día lo vais a ver. Bueno, os lo muestro. En el siguiente día, tanda, tanda de circuito, prueba de circuito y otro contrarreloj. Pero lo que quiero ver es esto de tanda de circuito. Tanda de circuito... Ah, pero que está bloqueado. Chicos, lo vamos a dejar por aquí. Voy a hacer fuera de cámara aquí. Un mejor tiempo. Para así, a ver si conseguimos desbloquear Nuburling. Nuburling, pero completa el evento anterior. Bueno, lo vamos a dejar. ¡Nos vemos, chicos! ¡Un saludo!